Hablemos de arte y de ese que embellece a la ciudad de La Paz. Giovanna, ¿con quién te encuentras? Creo que sí me encuentro con el artista Álvaro, alguien que realmente hace maravillas en La Paz y cómo no decirte de su arte, pinturas maravillosas, incluso la que estamos viendo a continuación. Hablo un poco de la cosmovisión andina, me decía él. Álvaro, por favor, coméntanos dónde encontramos tu arte, hace qué tiempo que te dedicas a esta actividad. Bueno, muy buenos días, muchas gracias. Estamos aquí en el Centro Artesanal Sumaya. Estamos como que en los puntos más céntricos y turísticos de nuestra ciudad. En este caso estamos en un punto que es como una parada obligatoria a todos los visitantes del mundo que tenemos en nuestro país, ya que aquí también como vienen a buscar artesanías, lugares turísticos, folclóricos, entonces estamos en un lugar que promociona la cultura y artesanía boliviana. Justamente en este caso venimos en un punto muy estratégico, ya que este punto es usado por muchos guías de turismo para explicar al público extranjero lo que es la cosmovisión andina, empezando por el tema de la calle de las brujas. Entonces empiezan a mostrar la calle de las brujas, los productos que ofrecen, el significado, y vienen acá en este punto a explicar lo que es una mesa tradicional que usamos, como está viniendo el mes de agosto, las ofrendas a la Pachamama. Algo que me llama la atención es esta pintura. Quisiera saber cuánto tiempo te ha demorado, qué representa. Bueno, justamente el requerimiento de aquí del Centro Cultural era tener un mural que explique o refuerce lo que es a los guías de turismo la información de nuestra cultura. Entonces cuando el guía de turismo trata de explicar por qué y qué significa la mesa, la coa, entonces nosotros empezamos a ilustrar que al final la mesa es nuestra ofrenda de parte de nosotros a través de una mauta, de un yatiri, para pedir permiso o deseos a la madre tierra. Entonces aquí tenemos la representación de lo que es los tres pachas, el acapacha, el ucupacha y el alajpacha, representados por sus símbolos y que encontramos en cada... Y la invitación está hecha a quienes visiten la calle de las brujas, la calle Linares sobre todo, porque van a apreciar el arte que ha plasmado justamente Álvaro y que obviamente está también en las calles y diferentes puntos de ese lugar. Qué bonito, definitivamente querida Giovanna, estamos viendo el arte. Que embellece diferentes calles de la ciudad de La Paz, mire el trabajo, la mano de obra que tiene este gran artista. Muchas felicidades definitivamente. Gracias, Joby. Hay más en El Día a Tu Día.